¿Qué es el periodo seco? Entonces la verdad es que ha sido muy golpeado estas zonas con la intensa ola de calor de verano. Estas lluviecitas aparentemente son transitorias, nos ha dicho el IDEAM que a partir de la semana entrante y hasta mediados de marzo vamos a tener, a continuar con el verano y entonces es el llamado a toda la comunidad del oriente para que seamos responsables y respetuosos con el uso del agua. Ya hay municipios que empiezan a tener niveles deficitarios de oferta de agua. Este es un trabajo de todos y la invitación que hacemos desde Cornare para ser responsables en esta época de tan intenso verano. Entonces hoy tenemos registrados 309 incendios en el departamento, digamos que eso fue uno de los detonantes de la declaración de la emergencia de la semana pasada por parte del señor gobernador y un trabajo muy articulado entre lo que es el DAPAR y los consejos departamentales de gestión del riesgo para trabajar en esa promoción de evitar y de promover en los habitantes para que no ejecutemos acciones en contra o que posibiliten los incendios. Entonces otro anuncio muy importante es que esta semana ya estamos citando, estamos pendientes de definir si va a ser jueves o viernes al Comité Departamental de Incendios Forestales. Eso nos va a permitir también activar a las corporaciones, a los bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a todos los organismos que hacemos parte del sistema para que podamos emprender acciones. Entonces mucho más, digamos, lo de promoción, de evitar que se den los incendios y si en el caso que puedan ocurrir generar unos protocolos muy claros para que podamos intervenir lo antes posible. Gracias. Gracias. Gracias.